Vamos entonces a ubicar dos botones en la tabla, la columna acciones, uno que nos va a servir para editar el registro y el otro para eliminar. Buscamos en Bootstrap, en el capítulo tiene que ver con CSS, en el menú buscamos CSS y botones y copiamos este botón. Lo ubicamos en nuestro indexBlade, aquí donde va la parte de editar. Aquí tendríamos editar, ahí mismo vamos a colocar el otro link con el botón para eliminar. Eliminar, guardamos, actualizamos, ya tenemos entonces los dos botones, pero entonces vamos a darle un diseño. Vamos a darle diseño de color y vamos a quitar los textos, lo vamos a cambiar por unos iconos que encontramos en el font-west-on. Y ya pues lo habíamos descargado en nuestra carpeta pública. Vamos a buscar, bueno vamos a, si vemos en la documentación de Bootstrap, aquí tenemos los diferentes colores que nosotros podemos manejar en Bootstrap. En Bootstrap, para los botones, vamos a dejarlo en editar el botón suscets. Entonces aquí usamos el suscets, la clase. Y para el otro entonces Danger, en vez de Default, cambiamos la clase por Danger. Y guardamos, volvemos y actualizamos. Ya tenemos estos dos colores. Vamos entonces a cambiar estos textos por unos iconos en Font-West-On. Entonces vamos a la página, buscamos un, buscamos en la sección de iconos, vamos a buscar uno que nos sirva para editar. Vamos a editar, y aquí nos aparecen algunos, vamos a usar este. Y copiamos el código. Y ese código lo reemplazamos en donde dice editar. Y pegamos. Así mismo para eliminar. Entonces buscamos, vamos a buscar uno, por ejemplo, delete, a ver que nos sirve. Este. Copiamos. Y cambiamos el texto eliminar por el icono. Guardamos. Guardamos. Actualizamos. Nuestra lista de usuarios. Y ya tenemos entonces las dos acciones. Una para editar y la otra para eliminar. Ya tenemos entonces el diseño de nuestros botones y también pues el diseño es Responsive. Como podemos ver. Vamos ahora a crear usuarios. Nos vamos al user controller. Vamos a la función create. Y aquí vamos a retornar la vista. Donde vamos a tener la opción de crear los usuarios. Donde vamos a colocar un formulario que nos permita la creación de usuarios. Esa vista va a estar en admin, en la carpeta users. Y la vamos a llamar create. Bueno. La creamos. Aquí. En. En las vistas. En el admin. En user. Entonces. Aquí vamos a crear. Un nuevo archivo. El que vamos a llamar. Create. Blade. Punto php. Bueno. Vamos a hacer una prueba. Hola. Aquí creo. Los usuarios. Para. Revisar. Que se estén rotando bien. Vamos acá. Admin. User. Create. Create. Actualizamos. Y efectivamente. Pues nuestra. Ruta. Está. Perfecta. Bueno. Entonces. Para. La. Para. La. Archivo. Create. Vamos. También. Hacer. Una. Extensión. De. Del. Template. Al que. Hemos. Hemos. Localizado. En la carpeta. Layouts. Y. Se llama. Admin. Y. Vamos a darle. La sección. Del título. Que va a ser. Va a ser. Sección. En. Tietle. Seleccion. Title. Entonces. Aquí le ponemos. Eh. Crear. Usuarios. Voy a darle. crear usuarios lo guardamos y miramos como nos va quedando ya tenemos se nos habilita el template del admin y la opción crear usuarios vamos a ubicar aquí un formulario pero para eso vamos a bajar un componente que se llama Laravel Collective lo buscamos en internet y es el que nos va a permitir escribir nuestros formularios de esta forma para que realmente obedezca al desarrollo de nuestros templates en Blade vamos a hacer los pasos que nos dice aquí lo primero que tenemos que hacer es ubicar en el Require esta línea del Composer copiamos vamos al Composer aquí y la vamos a pegar acá damos coma damos control S y en la terminal vamos a escribir el Composer Update Composer Update y se descargan las dependencias de este paquete listo ya queda descargado nuestro paquete y ya comenzamos a tener listas las funcionalidades de este paquete y vamos aquí a la documentación de la Laravel Collective tenemos que agregar en los providers tenemos que agregar esta este provider entonces vamos a config app en los providers vamos a colocar este que está aquí como para ir guiándonos cuáles son los providers que hemos instalado pues podemos ver aquí como colocar una línea los providers del proyecto así sabemos cuáles son los que hemos instalado para este proyecto bueno seguimos con nuestra documentación y en los alias también tenemos que colocar estas líneas unas para el form y otra para el html entonces buscamos los alias y acá vamos también colocar los alias de mi proyecto por si acaso pues más adelante yo sigo agregando otros sale de mi proyecto y pegamos guardamos y listo esto nos va a servir para trabajar con formularios como pues los que encontramos aquí entonces vamos a hacer la vamos a comenzar entonces a utilizar las características de la escritura y la anotación de los formularios para el formulario create bien entonces vamos aquí a llenar el formulario este es el formulario vamos a explicarlo lo primero que hacemos es abrir el formulario y lo abrimos hacia una ruta y la ruta se encuentra en admin user store que store es el método que vamos a utilizar ahora para guardar los datos que están llegando y lo hacemos a través del método post si miramos en nuestras rutas podemos darnos cuenta que la ruta admin user store utiliza el método post para enviar los datos bueno tenemos una clase esta clase es de bootstrap que se llama for group y cerramos esa clase y en medio de la clase tenemos un el label o sea como vamos a el donde vamos a colocar un título que en este caso sería nombre y la parte donde vamos a introducir los datos de tipo text y el campo el primer campo pues sería el campo name esta clase que vemos aquí pues también es una clase de bootstrap y este es el placeholder donde vamos a llenar el campo o vamos a colocar el campo que está vacío con un dato para guía de las personas que están creando el formulario y requerido lo mismo con el otro campo el otro campo va a ser email entonces el otro campo es de tipo email y la clase también va a ser la misma que tenemos arriba el otro campo es el campo password igual colocamos el título y el campo es de tipo password también requerido todos estos tres campos pues son requeridos el otro es el tipo de usuario este lo hacemos formulario con la opción select donde vamos a encontrar dos tipos de usuario uno que es member le vamos a llamar miembro y el otro que es admin como administrador entonces este array nos permite desplegar los select y la clase también va a ser form control bueno este nul es porque no en ese momento de la creación no llega o no hay ningún dato y obviamente el botón de registrar que lo hacemos con una clase también de bootstrap que se llama botón botón primary y cerramos el formulario bueno vamos a guardar bien aquí solo nos falta meter este formulario si podemos ver aquí no tenemos que meter aquí en donde está el contenido tendríamos que colocar el sección sección content y entonces finalizamos el sección en sección guardamos y actualizamos nuevamente y ya tenemos entonces nuestro formulario es el nombre nombre completo correo electrónico la contraseña el tipo de usuario se nos despliega un miembro o administrador hay una cosa importante y es que ya el html5 pues nos valida los campos que hemos colocado aquí como requerido por ejemplo si colocamos registrar pues nos llena o nos aparece esta información de completar este campo si lo completamos y le vamos a dar el correo pues igualmente nos dice que tenemos que completar ese campo bueno ahora para que estos datos efectivamente lleguen a la base de datos tenemos que ir al método que hemos a la ruta que hemos definido aquí la acción que se va a ejecutar en esta ruta que es en el store vamos aquí a store cuando llenamos los datos se nos va a generar un request que son pues los datos están llegando desde el formulario por ejemplo si probemos aquí con un dd probemos que efectivamente están llegando los datos con el request vamos a hacer vamos a hacer la prueba si nos está funcionando el store vamos a guardar aquí y vamos a llenar con unos datos entonces por ejemplo marco correo chmail.com otra seña 123 tipo de usuario miembro vamos a registrar y aquí podemos darnos cuenta que está llegando efectivamente los datos o sea que nos está funcionando bien el controlador volvemos nuevamente aquí hay una cosa que me di cuenta y es que el password como pueden darse cuenta está llegando tal y como yo lo escribí entonces eso lo vamos a hacer ahora en la función store vamos a hacer el cambio a la contraseña encriptada bien vamos a borrar esto entonces definimos una variable user que va a ser igual a new user y el request a los datos que están llegando lo vamos a llamar todos bien aquí pues de los datos que me están llegando hay uno que tengo que encriptar y obviamente es el de es el del password es password password script entonces sería el dato que me llega del password del password listo vamos a volver a hacer lo mismo vamos a volver a hacer nuevamente la prueba con el dd pero en este caso ya sería el objeto user guardamos y vamos a volver nuevamente a actualizar podemos ver que bueno aquí nos está llegando el nombre el email el password ya encriptado y el tipo miembro y grabamos estos datos con user save listo vamos a empezar ahora sí a probar nuevamente mi formulario vamos a darle a nuevos datos entonces sería usuario prueba prueba arroba gmail punto com contraseña uno dos tres tipo usuario miembro registrar y nos lleva a una página en blanco que pues no nos da información en este momento pero si vamos a la base de datos podemos ver que efectivamente el usuario ha sido creado aquí lo vemos es el usuario 54 para que nos redirija nuevamente a la lista de usuarios con un mensaje vamos a utilizar la sesión del arable y vamos también a utilizar el redirect redirect sesión y redirect que eso lo vamos a utilizar acá para enviar un mensaje a través de una sesión y redirigir cuando grave el usuario para esto escribimos sesión flash mensaje mensaje y el mensaje va a decir usuario creado correctamente así mismo vamos a redirigirlo a través de un retron con redirect vamos a redirigir a la la siguiente dirección admin y a users punto y como donde vamos a ubicar esta esta variable de sesión y este mensaje lo vamos a ubicar en el index mediante una condicional si es sesión quiere decir que si la sesión viene con un mensaje que vamos a hacer vamos a hacer algo y en si viene con un mensaje pues vamos a usar una clase de bootstrap para colocar nuestro mensaje vamos aquí a bootstrap vamos a vamos a buscar en componentes vamos a buscar alertas y aquí tenemos varias vamos a usar este que es el que nos permite cerrarlo cuando ya lo hemos leído vamos a copiarlo y vamos a pegar bueno aquí el mensaje iría aquí en esta parte colocaríamos el mensaje sería sesión sesión y lo que viene del mensaje que es head mensaje listo vamos a probarlo a ver si nos está funcionando vamos a crear un usuario vamos aquí admin users create bueno vamos a darle un nombre antonio pruebas antonio gmail punto com una contraseña usario puede ser administrador y lo registramos entonces efectivamente nos aparece ya el mensaje de que el usuario ha sido creado correctamente y podemos cerrar el mensaje y aquí tenemos ya creado nuestro nuevo usuario ya tenemos nuestras dos rutas para que podamos para que no estemos escribiendo aquí la ruta sino que lo hagamos a través de estos links una para listar y otra para crear para eso para eso vamos al nav admin que es donde están nuestras rutas y vamos a definir la primera ruta para usuarios que está aquí y donde aparece el listar vamos a escribir la ruta que se encuentra en el index entonces esa ruta sería root admin punto users y user punto index sería para listar y la otra ruta sería para crear copiar y apegamos pero aquí entonces sería admin user create guardamos y probamos nuestras rutas vamos a cargar bueno el pequeño error es simplemente aquí hemos colocado las comillas esto guardamos volvemos actualizar vamos aquí usuarios listar nos lleva a la lista de usuarios usuarios crear y nos lleva al formulario